¿Qué coño pasa? Tú la cagaste bien en tus tiempos, pero... jamás pensé algo así. No a sabiendas. ¿Que ella te engañó? Eso me cuesta creerlo. Estaba en una librería leyendo mi libro. Siempre ha sido para mí un buen motivo para empezar a hablar. Yo estaba medio colgado, buscando algo así, ¿sabes? Era guapa, provocativa, desvergonzada, y yo no sabía que era hija de Bill. Pensaba que estaba en la universidad, que era mayor. Me equivoqué. Dios santo. ¿Cómo nos hemos metido en esta? Gracias por decir, Emos. Oye, haré todo lo que quieras que haga, ¿vale? La retiraré del mercado, solo tienes que decirlo. ¿Hay ofertas? Muchas. Pues estoy jodido. Si digo algo, si digo algo de esta mierda, ¿quién sabe qué hará ella? Nadie le impide contárselo a Karen, o a Bill, o a Becca, o a la policía. A la mierda de la policía. ¿Esperas a alguien? Hola. Dámelo. Buenas noches, señoritas. Hola. Debo irme. Sí, ya más luego lo haré. Al Four Seasons. Buenas noches. Buenas noches. Voy a colocar mis cosas. Claro. Lo siento. ¿Y por qué? Has ganado. Karen odio verte esa cara tan triste. Salvo quizá después de hacer el amor con Bill. Has sonreído. Una pequeña sonrisa. Esa sonrisa me la compro. Tranquila, mamá. Estaré bien. Lo sé. No es por ti porque no estoy preocupada. Ya. Pero en primer lugar, esto no es un adiós. Imagina que me fuera con el grupo de gira a tocar algunas ciudades. Así descansas de mi ruidosa guitarra. Me encanta tu ruidosa guitarra. Te diría que la cuides mucho, pero seguramente cuidará ella mejor de ti. Estoy de acuerdo. Llévame si necesitas algo, ¿vale? Cualquier cosa. Te quiero, Luciano. Yo también te quiero. Es muy sensible, ¿verdad? Las buenas personas lo son.